Desde su nacimiento, todo parecía sonreírle a Roberto Bugataz, incluso en sus más inocentes sueños de niño. Mi sueño principal lo tengo muy, muy latente. En ese tiempo no había la película de Superman, pero sí habían revistas. Entonces cuando vimos a este Clark Kent y Superman, entonces dije, no, yo voy a ser como él. Tratar de ser un superhombre. Y al cumplir 18 años, la prensa local lo llamó Superman, cuando logró el récord en salto alto y fue condecorado campeón en Sudamérica. Los canales de televisión que recién estaban en sus pilinos, empezaban a llamarme, o sea, a salir todos los días en los periódicos. Era la admiración de los muchachos. Eso me incentivaba más a seguir entrenando. Pero su felicidad fue mayor cuando se casó con Mari a los 21 años de edad, con quien tuvo tres hermosos hijos, además de liderar exitosamente la fábrica textil heredada de su padre. Sin embargo... Cada vez que ganaba un sudamericano, un bolivariano o un panamericano, no era una sensación de estar completo, todo lo contrario. Era una especie de que, bueno, ya lo hice y qué, y ahora qué más. No había la llenura que se supone. Y con aquel vacío clavado en su corazón, transcurrieron los años, hasta que un día... ...que tomas, sacas, es un rocito... Influenciado por los amigos y que toda tu vida sacrificado haciendo esto, lo otro, nunca le diste espacio a los amigos, a las fiestas, a esto, ya es tiempo ya que lo hagas. Empecé a alejarme del deporte y ya meterme en otras actividades, como el alcohol, los amigos, la bohemia. Entonces, los verdes campos de entrenamiento del otrora campeón sudamericano fueron cambiados rápidamente por miserables cantinas grises, refugio de alcohólicos cotidianos. Ya el refugio era el alcohol, entonces fue degenerando esta situación, fue degenerando. Las consecuencias de su adicción comenzaron a dañar a su familia y pronto... Empiezan las mentiras, empiezan todas estas cosas de encubrimiento, se va ahondando más el asunto. Lo que normalmente piensa la esposa no es que hay un problema de la fábrica, o un problema de aspecto personal, sino piensa que hay otra persona. ¿Quieres a otra, Duarte? Va repercutiendo en el hogar, en la falta del padre, en los hijos. Pero a su alcoholismo se le agregaría una nueva adicción que lo llevaría aún más bajo. Yo no iba a tomar si es que no sabía que en donde iba, iba a haber algo de cocaína para bajar la cuestión del alcohol. En el principio yo discutía de que, en cuanto a mí me da la gana, yo dejo esto. Así como el deporte, yo decía voy a entrenar, y entrenaba, entonces ellos también decían, esto en cualquier momento yo paro y se acabó. Pero cuán engañado estaba, pues lejos de parar los vicios, la letal mezcla de alcohol y drogas, terminaron por esclavizarlo, pero más aún, humillaron, al extremo que un día, estando en un bar local. Uno de los de ahí dice, oye, ¿qué parecido eres a Roberto Abugatás? Entonces yo me reí y le dije, yo soy. Oye, por favor, ya quisieras parecerte a la zapatilla de Roberto Abugatás. Abatido y destruido, con su imagen perdida, y perturbado por su miserable vida, un día. Serían las once y media de la noche, y creo que era mi cumpleaños. Yo decía, ahorita sube, la familia ahorita sube, y vienen con una torta, vienen con algo. Ya, todo está perdonado, baja, no, no sucedió. Profundamente dolido por el olvido de su familia, y consumido en su ira, Roberto, aquel día, perdió el control. Entonces, me vino un arranque de locura, destrocé toda la reja, ya cansado, cansado. Me eché ahí, y me puse a llorar, y me acuerdo, dije, Jesucristo, si existes, ayúdame. Si existes, ayúdame. Y sin aliento para nada, incluso habiendo perdido su sentido de dirección, deambulaba en la calle de un lado a otro, cuando de pronto... No sé a dónde había dejado el auto. Y estoy caminando, se aparece un gran futbolista, el de Azar Soria. Entonces, me dice, Roberto, ¿qué haces por acá? Ahí buscando mi auto, le dije. ¿Y por qué no pasas? Me dijo. Y estaba la iglesia. Y entonces, yo le dije, si yo entro, se te va a caer a pedazos todo el edificio ese. Entonces, me dijo, este edificio está construido a prueba de pecados. Y todos los que estamos adentro somos pecadores. Movido por aquellas palabras, Roberto cruzó la puerta de la iglesia sin siquiera suponer lo que escucharía más adelante. Y dijo Jesús, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces, esas palabritas, ¡pum! golpearon. Pero así, directo, directo. Justo eso. Yo estoy trabajado, estoy cansado, estoy cargado. Yo tengo tanto peso, tanta carga, tanto... No me cuesta nada probar. Y sin pensarlo dos veces, su cansado se cayó, rendido ante aquella invitación que Dios le hacía. Habló de nuevo el pastor y dijo, los que desean recibir a Cristo como su Salvador, levante la mano. Y decidí, en ese instante, aceptar al Señor. Y con el corazón humillado, ante la presencia de Dios, Roberto pronunció una súplica desde lo más profundo de su corazón. Señor Jesucristo, te pido que me perdones todos mis pecados. Estoy en alcohol, estoy en drogas, estoy en la suciedad más grande. Sácame de esto, Señor. Y yo, sin conocerte, te he pedido hace semana y media o hace una semana. Pero ahora sí, ya sé que eres real, que existes. Y te pido, Señor, que me saques de esto. Después de aquella maravillosa experiencia, Roberto comenzó a experimentar un proceso de cambio radical en su vida. Empecé a tener el temor de Dios. Y con aquel temor sembrado en su corazón, Roberto comenzó a arreglar ciertas situaciones con sus seres queridos. El pedir perdón es un poquito doloroso, pero es lo más necesario que hay y eso lo pude entender empezando a pedir perdón a cada persona. Empezando por mi señora, varias veces tuve que arrodillarme y pedirle perdón. Decirle nunca más, porque ya era el nunca más de muchas veces. A mis hijos también les pedí perdón. Quizá entre llantos ellos, como vieron que la persona de edad le pide perdón a los menores. Entonces también parece que eso les movió. Dios no solo le permitió recuperar a su familia, sino también su honor perdido. Cuando fue elegido alcalde de su distrito, además de condecorado por el Congreso de la República, y ser nuevamente campeón mundial de máster en salto alto. Si Cristo no hubiese venido a mi vida, Roberto Abugatán no estaría presente. No estaría, porque toda esta vida me hubiese llevado a la muerte. El alcohol, las drogas y la bohemia, como Roberto las llamaba, definitivamente ya son solo parte del pasado. Un pasado que dice, nunca más a devolver. Vivimos por la gracia de Dios y la verdad, mi recomendación, la más sana es que le pidan a aquel creador que lo saque de estas adicciones. Yo ahora puedo decir con plena seguridad, por supuesto, agarrado de mi señor, de que nunca más. Qué linda historia. Después de haber estado esclavizado por las drogas durante varios años, hoy Roberto es un hombre completamente nuevo, lleno de energía y libre de drogas, disfrutando la nueva vida que ha encontrado. ¿Es lo que deseas, libertad y una nueva vida? Entonces llámanos ahora mismo. Queremos ayudarte. Enseguida regresamos con otra interesante historia. Gracias. 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 Gracias.